Hoy les ofrecemos, es la última oportunidad de LJ, el main Garen Solo quiero pollas, adicto a las pollas, pan del niño pollas Un clásico, toc toc Solo quiero darle el pulo hasta lo más profundo Un clásico, toc toc Y en cada segundo hacerle venir Un clásico, toc toc Cuando te mire tu fierro, yo lo quise entero, te doy mi hago Y pues, bueno cracks, sean todos bienvenidos una vez más Otro poderosísimo gameplay, bebes, de su marido LJ Una aventura más del super main Garen poderoso En esta ocasión cracks, esta partida es bastante importante Encima de que vamos contra una Gwen Y Gwen es un campeón bastante complicado para el Garen Oh bitch Déjenme le enseño a respetar a este Caerechimba mamahuevo reculiao ¿Qué quieres estúpido popo? Alejate tonto ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Su pinche madre man ¿Y ese daño? Bueno les platicaba bros Nada más que empecé a humillar a esta Gwen Demasiado rápido Y me corta las palabras ¿No? ¿Si entendieron, no? Me corta porque O sea Trae tijeras, wey ¿No? Bueno les decía Esta partida Gwen La concha de tu madre Para papi Déjame contar Mi historia Tonto Popo Es bastante importante Porque Posiblemente Mi ex Este viendo esta partida Nada, es cierto, es que con esta partida Subimos a diamante Bros Si la ganamos, subimos a diamante Eh Para, estúpido Viene mi jungler, wey, viene mi jungler Ojo, 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 ojo Ojito, ojito Demacia Vení, tonto, popo Córtame este, hijo de tu pinche madre Pepe, pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale No mames, no mames, no mames No mames Y pues bueno, les comentaba Bepes, que esta partida Es muy importante Porque con esta Partida, si la ganamos Subimos a diamante Bros Afortunadamente Vamos contra ese pinche campeón El cual claramente Ya empezamos Humillando Y por eso lo diviamos Vení, tonto A ver, demuéstrame tus tijeras Bepe Ay, qué rico, crack ¡Ah, la verga! ¡Ay, wey, me mete! ¡Ah, su pinche madre, men! ¡Hostias, tío, chaval! ¡Ay, wey, su madre, man! ¿Por qué baja tanto, wey? Ahora que lo recuerdo Creo que nunca he subido Un gameplay contra una wey ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¿Quieres hacer unos tijerazos, bebé? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, no se murió! ¡No, no, no, no! Rayo, te empresa indie de mierda, man No le dio el segundo torretazo ¡Ah, pero si hubiese sido yo, güey! Claramente me caían cinco torretazos ¡Coño, y su madre subía nivel 6! ¡No, no, no, man! ¡No, no, no, no! Empresa de mierda No quieren que suba diamante ¡Vean eso, man! ¡Coño, tu madre! ¡No, no, son huevadas! Y encima me va a hacer perder toda la wave La concha de su madre Empresa indie de mierda, man No, no, si ya les digo, cracks Riot, que claramente No quiere que su marido, el Jay Suba a diamante en esta season ¡Not today, bitch! O sea, porque si hubiese sido yo El que diría como la Gwen Me hubieran caído 37 torretazos Hubiese caído el jungla El support El ad carry El mid laner El dragón El heraldo El blue Y el red Y me moría, man ¡Ah, pero como es la Gwen! ¡Chingue su madre! Un torretazo Y después Bueno, que se coma otro Y le hago dos de daño ¡Pero Riot, papi! ¿Yo qué te he hecho, pepí? ¡Wen, papi! ¡Wen! ¡Wen! Déjame empujar, crack ¡Para, papi! ¡Para! ¡Para! ¡Coña su madre, man! Y encima viene el mid laner ¡¿Qué es esto, Riot?! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hace la Leblanc aquí? ¡No, pero si yo les dije, pepís! Les dije 10 segundos antes Que si hubiese sido yo Iba a llegar el mid laner El Wukong Y todos sus pinches novios Maridos Picadores De la Gwen Y así pasó, man O sea, estaba a 2 centímetros De su torre Y cayeron todos esos Chupapenes Y encima nos sacaron las larvas ¡Coña su madre! ¿Y dónde estaba mi panadero? ¿Dónde estaba mi mid laner? No lo sé Es un misterio Que después investigaremos Bueno, la concha de tu madre ¡Para, papi! ¡Para! ¡La plaquita, papi! ¡La plaquita, papi! ¡La plaquita! ¡Ayúdame, Pantheon Iver! ¡Alguien que haga algo! Bueno, por el momento La partida pinta bien Llevo 38 minions Minuto 9 O sea, está bien, ¿no? El Fuker Llevaría el mismo farmeo que yo O sea, es normal ¡Ay, Jay! Es que el Fuker Es muy pro Tendría el mismo farmeo ¡Estúpida, güey! ¡Popa! A ti no te va a salir ¡Estúpido, popo! Tú no me vas a sacar Placa, crack ¿Cómo coño es su madre? Voy a subir a diamante Con este team de mierda, man No, no Pero si toca trolear ¡Wen de mierda! ¡Demasiado! ¡No! 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 ¡No, man! ¡No! 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 No, pero si toca trolear ¡Huevón! Es un hacker Empresa indie De mierda ¡Valio pura verga! ¡Valio pura verga! Por cierto, su Wukong Tiene dos millones De puntos de maestría El cabrón encima O sea, tienen el Wukong Dos millones de puntos De maestría La Leblanc de mierda Que me está campeando También Acaba de matar Al Pantheon ¡Para, mami! ¡Para! ¡Para! ¡Pero para un poquito! ¡Mami! ¡Ponte a farmear un ratito! ¡Aquí está el mono! ¡La coche su madre! La encuesta Inciso A El Jay saca una doble En esta jugada Muy épica Muy God Inciso B La ex del Jay Está viendo el video Inciso C El Jay Regresa con su ex Y son muy felices Para siempre Donatella se llama No, 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 man Es mujer La concha de su madre No, 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 no ¡Qué vergüenza! Me va a tirar la torre La concha de su madre Con razón Tiene a todos sus pinches novios Aquí arriba, man No, no Yo no puedo perder Contra una mujer ¿Tú qué quieres? ¡Otro! ¡Otro no había la concha de tu madre! ¡Déjenme en paz! ¡Ayúdenme a ti, por favor! El Wukong Dos millones de puntos De maestría Con la Leblanc Y el Rakan Campeándome Hijos de su pinche madre Solo porque es mujer ¡Ay, ay, ay! Vamos a campear a la mujer ¡Chí! Ahora ¿Por qué es tan importante esta partida? Porque es la única oportunidad La concha de sus madres Que tengo para subir a diamante Porque la season Ya se terminó prácticamente Y volver a estar a una partida Y volver a subir a diamante Va a ser imposible Porque si la pierdo Voy a perder la que sigue Y voy a perder como cuatro partidas seguidas ¡Bros! ¡Ustedes me entienden, bepís! Pero vamos tranquilos, cracks Este fin de temporada De su anime más querido O sea, las aventuras del Main Garen Tiene que terminar bien, ¿no? O sea, tampoco vamos tan mal, bepís Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver si podemos tirar esta torre Lo cual claramente es imposible Ya llegó uno de sus novios Donatella la concha de tu madre ¡Wey, la concha de tu madre! ¡Demacia! ¡Pégale, wey! ¡Wey! ¡Saca la conchina de esa cosa! ¡Invoca tu pinche ulti! ¡Coño, su madre! ¡Coño, su madre! ¡Coño, su madre! ¿Por qué no tiraste ulti, bep? ¡Acabaré con todo lo que has prometido! ¡Muéstrale al mundo tu patética forma! ¡Símbolo de la paz! ¿Y ese esqueleto? ¿Eh? ¿Qué es? Y el problema es que quiero hacer split, wey Pero da la casualidad Que sus pinches novios ¡Víenle, este cabrón! ¡Me persigui hasta acá el cabrón! ¡La están protegiendo tanto! ¡Puta la hueá! Mejillas huecas y ojos hundidos ¡Qué héroe tan patético! ¡No te avergüences! ¡Es tu verdadera forma! ¡Tu versión más real, ¿no? ¡No! 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 No! 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 No importa cuán asustado estés, debes sonreír para mostrar que estás bien. En este mundo, los que sonríen son los más fuertes, Toshinori. ¿No nos han salvado siempre de algún modo? ¡Vamos, All Might! ¡Estamos contigo! ¡No puedes vencerlo! ¡Vamos, tú puedes! ¡Eres el mejor, All Might! ¡Por favor! ¡Gana! ¡Gana! ¡All Might! ¡All Might! ¡Suscríbete al canal! ¡Toshinori! ¡Toshinori! ¡Te imaginas de Nubes! ¡Toshinori! ¡Toshinori! ¡Suscríbete al canal! ¡Toshinori! ¡Toshinori! ¡Me lastimo, Coco! ¡Estoy chingando! ¡Me veas! ¡El poderosísimo me caeré! ¡Demasián! ¡Toma la concha de tu madre, Donatella! ¡Vale! ¡Esta partida todavía no se acaba, pinches! ¡A la concha de su madre, Coco! ¡No, no, no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, güey, corre! ¡Me sacrifico, bebé, por ti! ¡Demasián! ¡Toma, bitch! ¡Toma la concha de tu madre! ¡Esta partida todavía no se termina, papi! ¡Con cuidado, con cuidado, con cuidado! ¡El rey del Macro Game, el rey del Macro Game! ¡La concha de su madre! ¡La concha de tu madre! ¡Demasián! ¡Persíguenme, vamos! ¡No pueden conmigo, pinches! ¡No importa, no importa, no importa! ¿Qué quieres, estúpida, papa? ¡Alejante, tonto, alejante! ¡Ahí viene la Donatella, ahí viene la Donatella! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡El mono, el mono, el mono! ¡Demasián! ¡¿Qué quieren tirar, tontos bobos?! ¡Aaah! ¡La concha de tu madre! ¡Pégame a mí, pipí! ¡Divíame, pinches! ¡Divíame la concha de tu madre! ¡Ah, demasián! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No vas a tirar nada, pinches! ¡Vamos, team, vamos, vamos, vamos! ¡Hay que sacarlo, hay que sacarlo! ¡De una, de una, de una! ¡Go, go, 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 go! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Yo los freno, yo los freno! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ojo, ojo! ¡No importa, no importa, no importa! ¡Yo lo detengo, yo lo detengo, pipí! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡No más, papis! ¡Sáquenlo, la concha de su madre! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Persíganme a mí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo sacamos, lo sacamos! ¡Demasián! ¡El rey del macro game, bitch! ¡Su madre, man! ¡Pero qué pasa, Nani, mami! ¿Qué pasó? ¡No importa, no importa, no importa, no importa! ¡Yo estoy aquí, papi! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo lo tiro, yo lo tiro, yo lo tiro, yo lo tiro! ¡No importa, bitch! ¡Porque yo soy el rey del macro game! ¡Demasián! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vení, tonto, vení! ¡Persígueme, bitch! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué quieres, tonto, mama? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El rey del macro game! ¡El rey del macro game, bitch! ¡Ja, ja, 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 ja! En este mundo, los que sonríen son los más fuertes, Toshinori. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Abrí toda la base, team! ¡Vamos de una, team! ¡Vamos de una, cracks! ¡Estamos con todo, team! ¡Estamos con todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ojito, ojito, ojito! ¡Que aquí podemos terminar, team! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, empujemos, empujemos! ¡Poco a poco, poco a poco, poco a poco! ¡Poco, poco, 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 poco! ¡Se metió, se metió! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vene! ¡Demasián! ¡La concha de tu madre! ¡Ah, donatela, ven, mi amor, bebé! ¡Entrégame tu amor, mami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El rey del macro game, bitch! ¡Todo está bien, team! ¡Todo está bien! ¡¿Y por qué?! ¡Porque el main Karen está aquí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y otra aventura más del Superman Karen! ¡El rey del macro game! ¡G! ¡Madafuckin' G! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Es tu turno! ¡No! 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 Ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡La pelota menos ens… ¡POK! ¡No! ¿Has major floresанием oscales con großartliches juicio?!